Shannik en fórmula con Shannik Berman. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo, muchas gracias por acompañarnos, y hoy me acompaña mi querida Enrina Mora. Hello, mi querida Shannik, muy buenos días, un beso, un abrazo para ti y toda tu audiencia. Alex Montt, ¿Cómo estás, Alexito? Muy bien, mi querida Shannik, feliz de estar aquí contigo, con tus invitados, saludando todo el auditorio, gracias. Y bueno, como hoy es catorce de febrero, y vamos a hablar también de amor, y el amor incluye, aparte del amor, la amistad, la lealtad, el cariño, pues también incluyen las relaciones de pareja, el sexo, porque si no hay sexo en una pareja casada o amorosa, entonces tiene que faltar algo, y precisamente para eso nuestros invitados, hoy son dos sexólogos muy conocidos, que son Marisela Núñez, hola Marisela. Hola, de verdad, muchas gracias, encantada de estar aquí y acompañarles, de verdad, gracias. Y Roberto Levy. Hola, Shannik, ¿Cómo están? Feliz día del amor y la amistad, y de San Valentín. Eso. Así es, así es, y bueno, lo primero que tenemos que platicar un poquito es del amor, del día del amor y la amistad, que como siempre hemos dicho, no les regalen a sus esposas la lavadora, las llantas del coche, porque pues realmente esos son regalos que son para la casa, o que son, aunque muchas mujeres dicen contar que me lo regale el día del amor y la amistad, que me lo regalen, porque en mi coche ya en esta afinación, o ya en esta llanta, no es muy romántico, pero también puede ser práctico, o ustedes, ¿Qué opinan? Ay, no, ay, no, 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 que no se pierda el romance en una relación, a mí no me estén regalando lavadora, no, a mí no, no sé los demás, pero a mí no. O la afinación del coche, o la verificación. No. Esa está buena. Ustedes que son sexólogos, supongo que piensan que habría que regalar un regalo, un un regalo, un objeto sexual de regalo el día de los novios, pero eso no es tan romántico, sí. A ver, yo creo que acá con lo que estás diciendo tienes un punto en en de que si estás dando una lavadora o algo así como que puede ser un regalo muy personal o o o no sé, y lo que se espera el día catorce es que se piense en la pareja, ¿No? En los dos o o no sé cuántos puedan ser de conformar la pareja, pero que se piense en un regalo que involucre a a a todos los 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 involucrados en la relación, ¿No? Para que puede ser una cena, una cena en casa, un calzón de sabores, por ejemplo, un calzón de sabores, y como claro dices, los juguetes que cada día se ponen más de moda y no sabes la cantidad de pedidos que tuvimos a inicios de febrero, precisamente para el catorce, porque ya chole las flores, ya chole las cartitas, chafas esas, ya la gente ya está cansada de los regalos típicos, entonces los juguetes son una buena opción. Además. Por ejemplo, ¿Qué es lo que más te encargaron? ¿Qué fue lo que más te pidieron? La compañía de juguetes sexuales que ustedes tienen, en Instagram, ¿Cómo la podemos? Sí, en Maybe, y justo lo que más nos pidieron fueron precisamente juguetes que se pueden usar en pareja, o sea, no nos pidieron como los típicos vibradores, sino más bien estos juguetes que se pueden usar al mismo tiempo, o incluso llevártelos a a una cita, o llevártelos fuera de la cama, que eso también está súper interesante, juguetes con control remoto, que están muy de moda. No te electrocutas, perdón Alex, ¿Qué ibas a decir? No te preocupes Michelle. Sí, justo se la quería preguntar a Roberto, ¿Qué fue lo que más se vendió? ¿Qué fue lo que más te encargaron? ¿Y quiénes compran más, hombres o mujeres? Fíjate que está peleado, ¿Eh? Uno creería que compras mucho más las mujeres, y no, está como en un 55, 45, más o menos, o sea, mujeres poquito más, pero ahí van, ahí van también los hombres, hombres que compran tanto para placer propio, pero también sobre todo juguetes que pueden usar durante el coito, o sea, los típicos anillos vibradores estos que se ponen en el pene y pueden hacer que que lo usen al momento de la penetración, esos son los más típicos, sí. Oye, me hay que decir que pasamos de no quiero que me regalen la afinación, o o la lavadora, como dijo Enrina, a los anillos sexuales de Enrina, ¿Tú qué quieres que te, crees que te regalen algo y qué te gustaría que te regalen? No, pero es que todo depende, yo soy muy tradicional, si el anillo viene agarrado del ramo de flores, quizás y me convence, pero no me va a dar el anillo así solo, el anillo, no, 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 así no. Pero ellos se refieren no al anillo de coito. No, yo sé, yo sé de qué anillo estamos hablando, yo entiendo, o sea, yo estoy entendiendo claramente lo que ustedes estaban diciendo, y yo me estoy refiriendo a ese anillo que se ponen los hombres en su pene. Mira, que se ve más o menos así, queda mucho más bonito en el dedo que una joya, por ejemplo. Ah, pues sí, pero a lo mejor y si viene como envuelto ahí entre el rabo. Claro. Con besos y aquella cosa. Ah, espérame, yo no entiendo, no entiendo, para los que también tienen nada más radio. Ahí yo lo que estoy viendo, ah, ¿eso se le quita alguna parte o? No, no, no. Entonces no entiendo. No se le quita nada, y mira, lo vamos a explicar para lo que está en la radio. Es un anillo que tiene un aro, ese aro va a ir en el pene, se introduce literal en el pene. ¿Qué va a pasar? Este anillo vibra. Entonces, mientras aprieta el pene, esta parte de aquí que tiene alrededor del aro, este va a vibrar y eso va a poder estimular al mismo tiempo el clítoris de la, de la pareja. Entonces, se usa al momento del coito y es, está súper bueno porque los dos tienen beneficios al usarlo. O sea, no es nomás un vibrador que lo va a estar usando uno u otro, sino que al mismo tiempo los dos ganan, este, placer. A ver, algo que me gustaría agregar sobre ese anillo es que además tiene la ventaja que como, mira, mira Roberto, si le enseñas tantito, como es un poquito como grande el cuerpo, también lo puedes pasar, haz de cuenta, por todos lados y dar un masajito, porque la verdad es que vibra espectacular. O sea, así como lo ves de chiquito, este, tiene más de diez, este, ahora sí que, eh, velocidades y vibraciones. Entonces, puede ser una experiencia así como bastante integral, ¿no? O sea, puedes agarrar el anillo, pasar un aceitito corporal, darle un masaje a tu pareja, irle pasando el anillo por todo el cuerpo para que se vayan calentando los, los ánimos, luego incluso pueden ahora sí que alternar, ¿no? La otra persona recibe el, el masajito y ya bien excitado se lo ponen y vámonos. Y créeme que va a ser un catorce de febrero, mira. Épico. Oye, ¿cómo, cómo han cambiado los tiempos? Que uno, podemos hablar de objetos sexuales en un programa de tele y de radio. Dos, eh, cuando le dije que, que si el hombre y la mujer dijo, bueno, no, es para, para todo el grupo, ¿cómo, cómo que todo el grupo? Ah, claro, Shanique, lo que pasa es que hoy en día ya, este, sabemos que existe este tipo de pareja, eh, que es hombre o mujer, o pareja de dos, eh, pero ya existen muchas formas también de relacionarse, que no necesariamente son dos personas. Entonces, eh. Se va todo el grupito de WhatsApp a, a quién sabe dónde. Sí. Escuchando una fiesta del beso de tres, beso de tres, pues por ahí va la cosa. Ah, con razón, últimamente, cuando he viajado y voy a un hotel normal, dicen, eh, que el precio de la entrada al hotel es por persona, yo decía, ¿cómo? No entiendo, siempre ha sido por pareja, no, que ahora es por persona, porque si metes a diez, entonces ya te quedan por persona. Ah, que entendí. Me cayó el veinte, digo, Shan. Son, son estas, pues, ni siquiera tan nuevas, porque sí que el, el poliamor y la poligamia existió toda la vida, pero hoy en día sí que está, se está hablando más, ¿no? De estas nuevas formas de relacionarse, que no nomás son dos personas. Y bueno, hay que vender mucho, ustedes son los condones, pero ustedes venden condones como más divertidos, ¿no? Como de sabores, de colores, con formas, etcétera, porque los condones normales creo que los dan hasta gratis. En la farmacia, ¿son gratis los condones normales? Los condones puedes conseguirlos en muchos lugares gratis, por ejemplo, en todas las instituciones de salud, ahí te los dan. Hay de diferentes tipos, y mira, dicho sea de paso, el día trece, este, o sea, ayer que fue trece de febrero, fue el día internacional del condón, un poco para incentivar a las personas a que lo usen correctamente, a que tengan autocuidado, a un poco promover la salud sexual, y sobre todo también a que se informen, porque la gente piensa que solo hay condones de látex, por ejemplo, cuando hay condones de polisopreno, de poliuretano, que son para quienes tienen algún tipo de alergia, porque hay quien tiene alergia al condón y dice, no me lo pongo, no, cómo no, aquí hay, y hay para ti también, entonces, justamente, qué bueno que mencionas lo del condón, porque además no es casualidad que se celebre ese día internacional justo antes del día del amor y la amistad, porque oye, no queremos tanto, tanto niño que nazca por ahí de noviembre y finales de tanto niño y tanta enfermedad, porque sí es un peligro. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos con más del día del amor, de la amistad, del condón, etcétera. Bueno, pues ya estamos de regreso con Roberto Levi, sexólogo, y con Marisela Núñez, sexóloga, y bueno, yo les quería preguntar si se puede, el otro día yo leí un libro que escribió Bárbara Anderson, que tiene un hijo discapacitado, y entrevistó a las personas más sobresalientes discapacitadas que han logrado cambiar la vida de discapacitados, ahí estaba una chica que era vendedora de bienes raíces, su biografía, en la que estaba enseñando una casa, de pronto hubo un viento muy fuerte, estaban construyendo un lado, un muro, y el mundo se le vino encima, y la de cuadrapléjica, por lo cual ella ya no tenía ninguna sensación sexual, y su pareja con la que tenía una relación sexual increíble, se volvió un poco como su enfermero, y ella dijo, yo no quiero que ya no, que me vea ya nada más como la que le cambie el pañal, le cambie la zona, no, yo quiero seguir siendo mujer, aunque esté discapacitada, y buscó ayuda para ver cómo podía ella que estaba, digamos, cuadrapléjica, que no sentía, no tenía ninguna sensación de los hombros por abajo, volver a sentir placer, y en todo México no encontró a nadie, tuvo que irse a Argentina, donde había una sexóloga que la ayudó a volver a sentir, haciendo a través de ejercicios del piso pélvico, y a volverse a sentir mujer. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer a los sexólogos es, por ejemplo, para las mujeres que tienen cáncer de mamá, o cáncer de la matriz, y les tienen que quitar la matriz, y no han tenido hijos, o les quitan los pechos, y esta sensación que muchas oí yo en alguna ocasión, que decían que ya no se sentían tan mujeres, pero sobre todo que los hombres no las sentían tan mujeres. ¿Qué se puede hacer en esa situación, tanto en la de discapacitación, estar discapacitada, como no tener pechos, como, o tener la cicatriz? Platíquenos. Pues, mira, si quieres podemos ir un poquito por partes. Hablando del tema de la discapacidad, que además hay distintos, distintas formas de tener una discapacidad, la verdad es que sí, si se acercan a un especialista, a un sexólogo, sexóloga, sexóloga, sí hay terapia, y por supuesto, así como lo dijiste, hay una serie de ejercicios que les van a ayudar precisamente a recuperar, o no, no solo recuperar, sino también a resignificar cómo va a ser de aquí en adelante su vida sexual. Los juguetes, por ejemplo, son una herramienta para eso. La verdad es que los juguetes sexuales, pues sí, como se pueden pasar por todo el cuerpo, se vuelven como esta ayuda precisamente para descubrir nuevas formas de erotismo, independientemente del uso de las manos o del uso de otros medios, porque hay que ver también de qué discapacidad estamos hablando. Entonces, sí, sí se puede, y por supuesto, es un proceso, es un proceso donde hay, incluso se les guía en posturas, en cómo se tienen que acomodar para alcanzar todas, toda esta, para que estas dinámicas eróticas, pues sean muchísimo más buenas y eficientes. Y respecto a las personas que han padecido cáncer de mamá o otro tipo de cáncer, es verdad, se les vuelve un tema súper difícil en cuestiones de autoestima, porque evidentemente las sensaciones que tienen el cuerpo mutilado, que tienen en el cuerpo que ya no es el mismo, o sea, que si las, o sea, que si les miran, o sea, no son de agrado de la otra persona, de la pareja, y por supuesto, también conlleva un proceso de reestructuración y de recomponer esa autoestima, ¿verdad? Y de decirles que definitivamente los cuerpos son diversos y que no importa la forma que tengas, que por supuesto eres una persona que puede ser deseada y amada. Entonces, desde ahí, y además es un proceso de verdad precioso, o sea, es muy amoroso, y desde ahí viene todo este acompañamiento, y también se introducen estas herramientas como son juguetes y otras técnicas, pues para que se vayan a comunicar con la pareja. Son sexólogos, me gustaría, Roberto Levy, que des alguna red o algún teléfono a donde la gente te pueda pedir algún consejo, hoy que es día del amor, y parte del amor también es la relación sexual en la pareja, nos podrías decir, y también por otro lado decirnos cómo se llama el sitio donde pueden encontrar estos juguetes, y que también los asesoren para que no se vayan a lastimar. Entonces, primero que los diga Roberto, y luego que nos diga Marisela Núñez sus redes, o a dónde se pueden comunicar con ustedes. Sí, mira, perfecto. Inicio con la plataforma Maybe, Maybe se escribe M-E-I-B de burro y Maybe. Este, en Maybe, cuando tú ingresas ahí vas a poder encontrar blogs de educación sexual, relatos eróticos, cursos de educación sexual, un curso de súper bonito de 11 días para conectar con tu placer, y sí, tenemos toda una gama de juguetes increíbles, este, que tenemos tantos que les van a entrar muchas dudas. Si les entran dudas, ahí es cuando pueden acudir a mis redes sociales, que son Levi Edusex, como de educación sexual, Levi Edusex, este, ahí, que sepan que la conversación está abierta para cualquier duda que tengan, y vemos qué podemos hacer, si de plano es un tema que ya recomiendo canalizar, o ir ya a una terapia, pues obviamente no podemos arreglarlo por Instagram, pero sí que un consejo es bienvenido. Y gratis. Y grapa. Qué vida, Marisela Núñez. A mí me encuentran, Shanique, mis redes en Instagram, que además también me encuentran a través de Maybe, de las redes de Maybe, por supuesto, estoy como Marisela, Marisela guión bajo N C, así me encuentran, yo de todas maneras ahorita se los paso para que, y también les paso los datos de Roberto para que los puedan encontrar, y felices de la vida, de verdad, nos llegan muchas dudas, muchas dudas hasta de las cosas, a lo mejor hasta que cualquiera podía decir, eso es básico, pero bueno, el que pregunta no se equivoca, y está padrísimo, siéntanse en confianza de contactar con nosotros porque de verdad se van a encontrar una respuesta honesta, y sobre todo cercana y amorosa. O sea, el chiste es que la gente se vaya con educación sexual. Yo lo que pienso, rápidamente antes de que Enrina, les hago unas preguntas, porque la veo que les quiere preguntar, es que uno, así como uno espera que el otro sea generoso con sus cosas, que te comparta de su sueldo, que te comparta de su comida, que sea compartido en las obligaciones, que sea generoso en muchos lados, yo creo que no se ha tratado en esta civilización occidental, que es muy muy de golpes de pecho, no se ha tocado que también tienes que ser generoso con tu cuerpo. No puedes nada ser generoso con tu dinero y comprar cosas, y ser generoso con tu cuerpo, lo que yo entiendo es que a veces tú no quieres, pero la otra persona quiere, y bueno, no a fuerza, ni con violencia, ni con algo que tú no quieras hacer, bueno, que te duela, pero sí, es como a veces tú no quieres ir a un restaurante, pero tu pareja te dice, me muero, me muero de ganas, me muero de ganas, acompáñame, o a ti no te gusta la carne, y muere por unos tacos, y pues tú vas, aunque no te molas de ganas, aunque no quieras salir, aunque te dé flojera, aunque tengas frío, igual en el sexo, tenemos en nuestra educación, que es además tiene la educación judeocristiana, está como mal visto que tú le digas, como mujer a un cuate, quiero ahorita tener relación, es que estoy cansado, no importa, pero ayúdame a ti yo tener tantito placer, o viceversa, lo vemos como delito casi, y yo pienso que mientras que no te hagan algo que a ti, que sea, invitar a un tercero si no te gusta, o lastimarte físicamente y no te gusta, yo creo que se vale ser generoso con tu cuerpo, mucha gente no está de acuerdo conmigo, ¿ustedes qué opinan? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Shannick, este, sí que hemos vivido en un pasado, incluso presente, que se ha culpado, y ha vivido la sexualidad en un área de mucho tabú, entonces, cuando queremos experimentarla, o animarnos a más, nos llega el saboteo en nuestra mente de lo que estás haciendo está mal, y pero afortunadamente hoy en día ya incluso hay estudios que no sólo no es mala la sexualidad, sino que tiene muchos beneficios para mente y cuerpo, siempre y cuando, como dices, sea llevada con responsabilidad, con consentimiento, con respeto, puede ser un área súper bonita en tu vida, e incluso súper enriquecedora, que te va a brindar de las hormonas que necesitas. Hay que experimentar, si te quieren decir algo, por lo menos pruébalo, digo yo, o ¿tú qué opinas? Claro, estoy completamente de acuerdo, porque a través del autoconocimiento va a ser también muy buena parte de cómo tú vas a poder comunicar lo que te gusta, o sea, una de las reglas básicas de lo que tenemos los sexólogos es que decimos que el buen sexo comienza cuando nadie te conoce mejor que tú. Este, hay un, hay una vez tú vas a poder, una vez conociéndote muchísimo tú, tu cuerpo y cómo te gusta y demás, vas a poder comunicar a tu pareja qué es lo que te gusta, cómo te gusta, si no está difícil. Si no está muy difícil. Enrina, ¿quieres hacer una pregunta y dejarla en el aire antes de que nos veamos un corte para regresar con esa pregunta? Pues sí, hablando de todo esto de lo del tabú y siguiendo la misma orden de idea que ustedes han estado teniendo, quisiera dejar una pregunta al aire para que la gente la escuche al regresar la respuesta de los expertos. En este caso, cuando estamos muy reservadas, aún y cuando tengamos nuestra pareja, casados hace muchísimos años, ¿qué es lo principal que se debe hacer? Comunicarle a esa persona directamente o comenzar como un tratamiento psicológico que nos ayude a abrirnos tanto de manera primero principal para poder después hacerlo con nuestra persona, ¿qué es lo más recomendable? Pero nos lo responden después del corte. Bueno, ya regresamos. Dejé una pregunta en el bloque anterior. Creo que es muy importante. Tengas una pareja de mucho o de muy poco tiempo. Si, hablando de este tema de tabú, si te da mucha pena decirle a tu pareja que quieres experimentar cosas nuevas, que quieres vivir nuevas experiencias, pero con él o con ella, ¿qué es lo más recomendable? Decirle directamente a esa persona o juzgar algún tipo de ayuda psicológica donde te ayuden a irte desenvolviendo poco a poco y poder abordar esos temas tan delicaditos que a veces nos cuesta mucho conversar. Ok. Entonces, mira, yo creo que pues lo mejor siempre sería poder tener esta comunicación directa con la pareja y esta confianza de exponer, ¿no? Cuáles son tus deseos, cuáles son tus fantasías, qué te gustaría hacer o qué necesitas. Desgraciadamente, estamos en una sociedad o en una cultura que no nos han enseñado eso, a tener estas pláticas que no deberían de ser incómodas, pero que resultan incómodas por la temática, ¿no? Porque además es inmediatamente como esta sensación de me van a juzgar o van a pensar algo malo de mí o que yo soy una pervertida o lo que sea, ¿no? Siempre vienen como estas cosas relacionadas con la vergüenza y con la culpa. Entonces, sí lo recomendable es poder establecer con la pareja una comunicación asertiva, una comunicación clara, una conversación amigable, pero si eso no te es posible, o sea, o no sabes cómo, tampoco pasa nada si vas y buscas la ayuda de un experto, de una experta en esta materia para que te ayude entonces a saber comunicar, porque también ahí hay algo que, o sea, si a ti te está parando y no lo puedes hacer, pues tal vez también hay que trabajar, ¿no? Porque también hay que saber pedir. Dentro de las relaciones luego no sabemos pedir lo que queremos y lo que necesitamos y queremos que la pareja lo adivine. Y no hay peor cosa de verdad que la suposición. Eso es común, eso es muy común, creo que es uno de los principales problemas entre las parejas, que siempre suponemos, ay, yo supuse que tú lo debías de saber, ¿no? Y por qué él lo tenía que saber si no se lo dije, o viceversa. Yo supuse que a ti no te gustaba que yo pusiera el vaso aquí. No, pero si nunca me ha reclamado porque yo puse el vaso ahí. Eso es cierto y eso tienes toda la razón. Así que las dos cosas pueden ser oportunas. El intentar hablarnos y veo que no estoy logrando nada, que no está fluyendo la comunicación. Bueno, ¿por qué no? Me apoyo de una persona experta y entonces ya realizo todo este proceso. Pero de verdad, no hay nada mejor que comunicarse, comunicarse, comunicarse y hacerlo desde este lugar empático y desde esta escucha, ¿no? De poner atención sobre lo que estoy escuchando de otra persona y no sobre lo que le quiero contestar, ¿no? O sea, como que de verdad es disfrutar y ser empático. Una pregunta que le quiero hacer a Alex Montt como hombre. Tú cuando tienes una relación sexual o amorosa con una mujer, le preguntas y con cuántos hombres lo has hecho antes porque muchos sí lo hacen. No, Shanique, para nada. Pienso que es una pregunta que ya está totalmente obsoleta cuando decides tener relaciones sexuales con alguien. Claro. Pero si te preguntan cuántos novios has tenido. Pues no sé en general, pienso que eso era más en otros tiempos, ¿no? Actualmente como que ya esa pregunta ya no tiene tanta relevancia. O cuántos más matrimonios has tenido se vale. Entonces la pregunta es, ¿qué has, qué debes de hacer como mujer? Porque es raro que la mujer le pregunte al hombre o que la mujer se ofenda si el hombre le dice que ha tenido muchas. Pero al revés, ¿qué hay que hacer si un hombre te dice? Yo tengo una amiga, por ejemplo, que tiene cuatro matrimonios y siempre dice que que tuvo dos, porque siente que si dice que tuvo cuatro matrimonios, van a pensar que está loca. Ahí está el tema del tabú, de la vergüenza. Ahí es el tabú y los prejuicios. Abordando. Entonces, ¿qué hay que decir, la verdad o no? ¿Qué que se dice? ¿Qué se hace? Pues yo creo que todos somos o tenemos la capacidad de poder compartir lo que debamos o que pensamos que debemos compartir. Yo creo que hay cosas que nos podemos guardar para nosotros mismos y para nuestra intimidad, y yo creo que todo lo que ocurra antes de nuestras vidas no se lo tenemos realmente, no tenemos la obligación de explicárselo a nadie. O sea, además, eso ya es cuestión, ahora sí, de cómo se sienta cada persona, pero creo que, o sea, yo estoy de acuerdo con Alex, o sea, creo que es irrelevante lo que haya pasado antes. Creo que lo importante es empezar desde este punto donde estamos tú y yo hacia adelante, porque lo que vamos a construir tú y yo es diferente a lo que tú construiste con personas antes, ¿no? Este es un punto, un nuevo punto de partida. Entonces, quizás la, o sea, la respuesta sería, este, bueno, no sé, no sé por qué tienes este interés, pero no te preocupes porque realmente lo que yo quiero es construir de aquí en adelante contigo, y esta relación va a ser única, ¿no? O sea, y realmente. Porque también vivimos en un país machista donde si el hombre se ha acostado con muchas mujeres, es un campeón, y si la mujer se ha acostado con muchos hombres, se convierte en una prostituta, y eso totalmente ya está obsoleto, porque no debemos de juzgar a la mujer por su vida sexual. Y eso también incluye, ahorita que Alex hace ese comentario, eso también incluye, como estamos viviendo en un país machista, actualmente todavía sigue siendo así, incluye esa parte de que, qué vergüenza, cómo le digo yo a mi esposo, a mi novio de toda mi vida, que quiero usar un vibrador, que quiero experimentar cosas nuevas, que quiero que ya no nos acostemos en mi cama, sino que vamos a un hotel, o sea, todo eso nos trae mucha, mucho tabú, y nos cierra muchísimo como mujeres y como seres humanos. Y luego los hombres se van con prostitutas para hacerlo. Exacto. Comunicación, ahí es donde está lo malo, ¿no? Que no hay comunicación, y entonces todas estas cosas que podrías disfrutar con la persona que escogiste, ¿verdad? Las podrías hacer, pero al final, todos estos prejuicios y estas tonterías que ya, o sea, de verdad, rezamos, pedimos que ya se acaben, este, y que estamos en ese camino, ¿verdad? De deconstrucción de todos estos viejos conceptos, pues, ojalá que ya pronto la gente se anime a hablar de lo que necesita y de lo que siente, y listo, ¿no? Sin más, sin buscarles dobles vueltas y sin juzgar. Sí, así como dices, en la casa se necesita más jabón. Exactamente. O hace falta papel de baño, y a nadie le aterroriza decir, ya no hay pan. Exacto. Decir, yo no tengo suficiente excitación con esto, o a mí esto me molesta mucho, o me duele. O sea, pero también volvemos al otro. Tampoco nos pasa nada a las mujeres, si a veces el señor quiere hacer, tener relaciones, y tú no quieres, porque además hay chistes de eso, de que me duele la cabeza, ¿no? De decir, oye, si soy capaz de darle de mi sueldo para compartir en la casa, pues que no sea yo capaz con el hombre que me casé, o con el hombre que escogí, de darle un poco de placer, aunque yo no quiera ese día. Sí, yo creo que la clave, siempre como están diciendo, es llegar a acuerdos y comunicar, o sea, pero el problema es que no se habla, y que pensamos que como es el amor de mi vida, él tiene que saber exactamente en qué momento, y cuándo sí, y cuándo no. Alex, que eso es obsoleto, que la gente de hoy, ya todos, todos se dicen, ¿tú crees que es así? No. No. A ver. No. Aparte, no lo dijo así Alex, pero. Hay tachas. Así se hace los chismes. Sí, los chismes. Este, pero no, el chiste, ajá, como dices, o sea, poder tener estas conversaciones como si fuera de hablar de pan y de chilaquiles, poder hablar de nuestras necesidades sexuales, estaría buenísimo, pero el tabú es el que no nos deja poder comunicarlo, y el tabú hace que, como dice Marisela, se pase al lado de las conversaciones incómodas, cuando no debería de ser así, porque pues todos somos seres sexuales, todos tenemos necesidades, va a haber en todo momento en la pareja, va a haber un momento en el que alguien quiera más, y alguien quiera menos, y alguien quiera más, y el otro quiera menos, ¿por qué? Porque el deseo es súper cambiante, y el deseo no tiene por qué ir siempre a la par de tu pareja, eso también es una idea que siempre trae frustraciones, Bueno, es como el hambre, es como el hambre, pero tú vas a ir a alguien a comer, aunque no quieras comer. Claro, sí, 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 pero también a veces se vale decirle, oye, no, pues lánzate tú solito a los tacos, y no pasa nada, pero el chiste es comunicarlo y no irte tú solo a los tacos, o irte tú solo a masturbarte, y que tu pareja se quede intranquila, ¿no? Este, o no sé, o sea, sí, el chiste es que cualquier cosa que a ti te haga ruido como pareja, o te causa esta intranquilidad, poder comunicarlo y llegar a un punto medio, a un acuerdo, a una negociación. Ok, nosotros nos vamos a un corte, y yo les dejo una pregunta en el aire, ¿a qué edad realmente están empezando a tener relaciones sexuales en este momento los jóvenes, y si ha cambiado con antes? Porque acuérdense que hubo la revolución sexual, y el amor libre, y los hippies, y todos contra todos, o sea, eso es de hace cientos de años, entonces, pero ahora que supuestamente es cuando más se sabe de todo, y más todos saben, bueno, al volver nos lo contestan, ya, ya, nos vamos, y regresamos. Bueno, pues seguimos con los sexólogos Maricela Núñez y Roberto Levy, ellos también son muy expertos en la cuestión de juguetes sexuales, tienen su compañía que se llama Maybe, con M-E-I-B grande y donde te tienen clases de sexología, venden aparatos sexuales, te informan de todas tus dudas, más aparte nos han estado dando sus redes para cualquier consulta, y los dejé con una pregunta, realmente ahora que se supone que los chavos, los niños, saben mil veces más de lo que sabíamos antes, ¿tienen relaciones sexuales más temperaturas que antes, o no? ¿Y cómo a qué edad empiezan las relaciones sexuales? ¿Y cómo decirles a los hijos de a qué edad? Este, sí, mira, Shanick, si nos enfrentamos a un problema hoy en día, ahí te va, porque la edad promedio se estima que sus primeros encuentros sexuales están entre los 14 y los 16 años. Es difícil saber si se ha adelantado o no, porque también antes los matrimonios se casaban a muy temprana edad, o sea, había matrimonios de 16, 17 años y no era raro, o sea, estamos hablando de los 50, 60, 70. Este, el problema hoy en día, la información con la que dices que, con la que llegan, porque bueno fuera que llegaran bien informados, pero ¿cuál es el problema? La estadística dice que a partir de los 10, 11 años, el consumo de pornografía ya va a ser algo, si bien no normal, va a ser algo que ya está en el imaginario, o ya lo consumen de vez en cuando estos infantes, estos pubertos, ¿no? La pubertad. Sí, y al no haber educación sexual en México y no poder responder nosotros los adultos a todas estas dudas que traen, es en la pornografía en donde encuentran las respuestas y es muy peligroso que ahí encuentren respuestas porque la pornografía no debe ser una escuela, o sea, eso es lo que, lo que no debe ser la pornografía, ¿no? Yo quisiera abonar, abonar a lo que dijo Roberto, que cuanta más información en materia de educación sexual hay, la tendencia es que los adolescentes o las adolescentes, les adolescentes, comiencen su vida sexual más tarde, porque son conscientes de todas las cosas que implica, ¿no? Y además también es más probable que con educación sexual tengan por lo menos en la cabeza el uso de un condón o el uso a lo mejor de alguna, de algún método de anticoncepción. Fíjate que este, si bien es cierto que la estadística en México, pues es así, tal como la comenta Roberta entre los 14 y los 16 años, en países, digamos, como Holanda, bueno, Países Bajos, este, que la educación sexual es desde educación de verdad básica, ¿no? Y que es una educación sexual explícita, ¿eh? O sea, les dicen las cosas, cómo se llaman, así como estos nariz, lo otro es pene, o sea, las cosas bien dichas, este, la tendencia es que empiezan una vida sexual activa a partir de los 18 años. Entonces, lejos de pensar que por yo decirle a mis hijos, ¿no? A mis hijas, este, oye, esto se llama así, esto se usa así, o tener educación sexual integral dentro de las escuelas va a hacer que se adelanten porque se les antoje, porque se les ocurrió, porque se les dio la, no sé, ya las, ya las ideas, lejos de eso, al contrario, lo que hace es que les da herramientas para que, ok, si lo voy a hacer a mis 15 años, a mis 14, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con una pastilla, o lo voy a hacer porque además aquí en México, por ejemplo, un chiquillo, una chiquilla puede ir a partir de los 12 años a pedir un método anticonceptivo de manera gratuita y a pedir asesoría a los, a las clínicas y a los centros de salud sin que sus padres los acompañen, o sea, es un derecho que tienen las adolescencias y entonces digo, si, si ya está todo allí, pues preparemos el camino para que sea lo correcto en pro de que estas personas, de que las nuevas generaciones vivan una vida sexual plena, una vida sexual saludable, una vida sexual placentera e informada, para que tomen buenas decisiones. Eso que tú dijiste de la pornografía, le pasó a a una de mis niñas a la de diez años. En la pandemia, los niños de esta edad, que empezó, empezó la pandemia cuando tenían siete, empezaron a ver pornografía. No me preguntes cómo, porque, pero los papás, como les tenían que dar el iPad y la computadora. Claro. Para las clases en Zoom. Y no puedes vigilarlo veinticuatro horas al día a nadie. Claro. Y en una clase, y te estoy hablando de una clase de todos niños con papás y que los cuidan mucho y que todos empezaban a hablar de pornografía y a las niñas, le dio tal terror, pero no eran solo los niños, eran las niñas, que ella se dejó de llevar ni con niños ni con niñas, ahorita ya empezó con otro grupito, pero, y, y un día que fueron a un campamento, las niñas le, mientras ella estaba dormida, le pintaron un pene en la cara. No. Es que es, es, es una realidad, o sea, este tema de la pornografía es una realidad y la cosa es que, a ver, sí, sí son estadísticas que asustan y están horribles, pero más que asustarnos es ocuparnos, es, es decir, que ojalá que sabiendo que la estadística dice que nuestros hijos, muy probablemente antes de los diez años, ya se toparon con su primera escena pornográfica, pues lo ideal es ya haber tenido una plática previa de pornografía con tus hijos, de contenido adulto, y que ellos ya lleguen con, con herramientas de que hacer. Es para no crear ese shock, ¿verdad? Claro. Ese impacto que ellos tienen cuando cualquiera te lo pueda comentar un amiguito tuyo en la escuela, sino que, ah, ya mi mamá me medio había contado algo. Exacto. Y ya me dijeron qué es lo que tengo que hacer, parecido a cuando te ofrecen tu primer cigarro, ¿no? Así de, o tu primer cervecita a tus amiguitos de que se la robaron. Es, pues, ¿qué hago? Ojo, mucho ojo, ¿no? O sea, herramientas a mis hijos para que ante estas situaciones, uno, pues, tengan la confianza de ir a platicarme y yo, adulto, responderle de manera asertiva, y dos, pues, también cómo actuar, ¿no? O sea, no sé si mi amiguito llega con el celular y me quiere mostrar pornografía, este, ¿qué tengo que hacer, no? Me alejo, este, etcétera. Entonces, dar herramientas a las nuevas generaciones. Y hacerles entender que, además, todo lo que ven allí, pues, es una fantasía, porque es una fantasía simonematográfica, lo que está allí no es, no es realidad. Los cuerpos, todo está hecho para llamar la atención, para que te quedes viéndolo, ¿no? No son relaciones sexuales de cuarenta minutos, ¿no? Con penetración y que, y que todo el tiempo todo el mundo tiene múltiples orgasmos. Todo lo que se ve allí, la verdad es que es exagerado y es para llamar la atención. Entonces, también explicarles que esas no son las realidades, que los cuerpos no son así, que los penes no tienen esos tamaños, ¿no? Que eso no es la media, ¿no? Entonces, creo que toda, toda esta información es súper importante y se da a través de la conversación. O sea, de verdad, no tengamos miedo a hablar con nuestros hijos, hijas, hijes, sobre la, sobre la sexualidad, porque al contrario, lo que estamos haciendo es simplemente darles, pues, herramientas y soluciones para que tengan cómo, o sea, cómo proceder en la vida y tomar buenas decisiones. Es así. Entonces, no tengan miedo y si tienen miedo, háblenos y les mandamos literatura, libros, porque hay un montón de cosas padrísimas para empezar a hablar esto, ¿no? Con, hay mucho material. Enrina, tú tienes una hija de nueve años, ¿no? Yo tengo una hija de nueve años y de hecho, yo. ¿Hablas con ella de pornografía? No he hablado con ella de pornografía, pero sí hemos hablado de sexualidad. Yo nunca le he hablado de pornografía, pero por lo menos yo le dije, porque, o sea, ya siento, porque ella es muy desarrollada, es grande, o sea, es como mi polo opuesto. Y yo le dije claramente, le dije, todas las, le dije, mira, esto que a lo mejor te puede pasar a ti, le ha pasado a todas las mujeres del mundo, incluyéndome a mí, que una vez fui niña, me comenzaron a crecer mis senos poquito a poco, y así sucesivamente, y la senté y se lo dije, y ella estaba aterrada, de verdad, te lo digo, le dije, hija, y le dije así, te van a salir pelitos en las axilas y en tus partes íntimas, y a todas no sale. No creas que nada más te van a salir a ti, y tú eres la única niña del mundo. No, así como en cualquier momento te van a salir a ti, a mí también ya me salieron, ya no me da pena decirlo, y poco a poco, porque se lo dije así, porque cuando eso te ocurra, debes decírmelo. Lo primero que debes hacer es contármelo con toda la confianza del mundo, yo te voy a entender, soy mujer, también pasé por ese camino, y no, bueno mami, está bien, pero yo nunca le he hablado de pornografía. Pero eso es lo que está ahora de moda. Y sí debería de decírselo, porque con el alcance que tienen, tan grande, ahorita en las redes, con un teléfono, con la amiguita, es el momento de decírselo, ahora o nunca. Estás a cinco clics, o sea, ya se sabe que estás a cinco clics de un sitio pornográfico, este, a una mala búsqueda de Google, un mal término que tu hija tenga duda, este, y lo busque en Google, puede acabar en un sitio pornográfico, ¿no? Entonces, este, acá lo ideal, este, y lo que estás haciendo muy bien, Enrina, es que es, tú tienes que ser ese lugar seguro para que cuando tu hija tenga cualquier duda, sepa que mamá va a estar ahí y no me va, no se va, no se va a burlar de mi pregunta, no me va a decir, este, ay, qué bárbara, ¿por qué me preguntas eso? Qué pelada. Sino que me van, me voy a encontrar con un sitio seguro en el que me van a responder empáticamente y con la verdad, ¿no? O sea, porque mi mamá representa ese sitio seguro. Eso sería como el escenario ideal, ¿no? Bueno, pues nos queda un minuto, nada más quiero volverles a agradecer a nuestros sexólogos, a Marisela Núñez, a Roberto Levi, acuérdense que su sitio se llama Maybe, ahí les contestan todos, y ahí también ellos ponen sus redes, dale las gracias a Alex Montt, a Enrina, a ti que nos oyes y nos ves de lunes a domingo, mil, mil gracias, feliz día del amor, de la amistad, del texto, y de todo lo que uno esté tranquilo en su corazón, en su cuerpo, y en su mente, y cuando hay intranquilidad, como le pasó a mi niña, pues tener a alguien a quien contárselos, afortunadamente ella nos tiene a su mamá y a mí, y nosotros hablamos a la escuela, y la directora dijo, ese es un gran problema que tenemos en la primaria, a raíz de la pandemia que les dieron a todos los niños celulares, este, y nadie los puede vigilar veinticuatro horas al día, y como tú dices, una palabra mal escrita en Google o bien escrita, te lleva a cosas que ni pensabas, ni querías. De susto, de susto, pero bueno, feliz día del amor y la amistad, gracias a mi equipo allá, los amos, gracias, y hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Bye, bye, feliz día del amor.